Música Música Ta 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 ta, y a la hora de comer, ninguno se levanta, no, no se levanta, no, no se levanta, se levanta, se levanta Porque los niños de ahora no quieren de nada, si es que lo tienen todo y no quieren de nada Yo que comía solo para merendar, cuando podía solo una rebanada Con azúquita y con manteca colorada, y muchas veces ni tampoco merendaba Pasando necesidad, tenía felicidad, porque mis padres me dieron siempre clase de humildad Hay reyes magos, hay reyes magos Por eso te voy a pedir, que no traigan nada pa' mi, y que le traiga a mi padre Es solo un trabajo, hay reyes magos Que la pena me lo mata, y ya no se ni lo que hago Quiero volver, otra vez a la inocencia Que mi niñez, tenga la transparencia Quiero perderme, otra vez por mi barrio Y jugar con mi amigo Eso que llevan conmigo, toda una vida Y más de cuarenta años Y más de cuarenta años